plan concordia verde la fundación de estudios sociales presente el plan concordia verde que puede ser producido en todo el contexto nacional tiene un enfoque de economía popular y solidaria el plan concordia verde tiene como objetivo proporcionar a la comunidad ecuatoriana las herramientas para su desarrollo social prevención de la violencia creación de fuentes de empleo dar sustento económico mediante la formulación de varias medidas de prevención de impactos ambientales a través de la agroforestación del cultivo de productos alimentos sanos generando así mejoras en la educación ambiental la participación comunitaria además tiene el turismo y el valor agregado como productos de desarrollo social la efectividad el ecuador posee todos los recursos necesarios para ser un país de alto impacto de recuperación ambiental de desarrollo social y económico crecimiento los niveles operativos el plan tiene cuatro programas y tienen estos 14 proyectos que están encadenados uno con otro el marco legal la constitución de la república del ecuador establece todos los principios fundamentales que para que están relacionados con las políticas públicas de desarrollo la justificación el ecuador es una potencia agroproductiva en latinoamérica pero no obstante el ecuador también registra el índice más alto de desnutrición infantil en los últimos ocho años y sin de ser el caso así en el 2019 en el ecuador también se desperdiciaron un millón de toneladas de alimento cierra el año 2023 siendo el primer el primer país con más alto índice de violencia pero aún así el ecuador es multi ético y pluricultural y los quienes estamos luchando codo a codo para sacar este país adelante mediante pactos y conversaciones de todos los actores de la economía popular y solidaria la elaboración de proyectos con enfoque social en el gobierno del presidente daniel noboa se basa justamente en el compromiso con la generación de empleo la educación la salud la alimentación y la seguridad lo que quiere este plan es así que una vez que tenemos el programa 1 acciones forestales para mitigar los cambios el programa 2 la educación ambiental del programa 3 se centra en la vinculación con socios y el programa 4 y trata del turismo y del desarrollo sostenible como tal el programa 1 acción forestal para mitigar el cambio climático tiene los siguientes proyectos la el proyecto 1 agroproducción sostenible sustentable nos va a permitir mantener nuestra producción agrícola y forestal que sea socialmente justa y que tenga viabilidad por siempre y para siempre el proyecto 2 la forestación y reforestación con enfoque démico nosotros queremos mantener las plantas en los lugares de donde son de origen para eso no tendríamos problemas ya a futuro de rechazos el problema el proyecto número 3 creación de viveros del banco de gemospermas nos va a permitir mantener siempre los cultivos permanentes de cada uno de los lugares el programa 2 se basa principalmente en lo que es educación ambiental para el desarrollo y tiene dos proyectos el uno está relacionado con la educación ambiental escolarizada que nos permitirá hacer una simbiosis con el gobierno con el ministerio de educación en cuanto a la educación ambiental se refiere en el proyecto número 2 y se centra en la educación ambiental no escolarizada dirigido exclusivamente a las personas que no tienen relación directa con los con el sistema de educación ecuatoriano sean campesinos sean padres o madres que están haciendo del campus producción el programa que es vinculación con socios estratégicos tiene como proyecto 1 la vinculación de ojes y ong esto nos va a permitir trabajar en conjunto entre el gobierno y la empresa privada para sacar adelante al país el proyecto número 2 es la vinculación con productores y organizaciones agrícolas quienes más que conocen el campo y su progreso son la misma gente que hace del campo sus modos de vida el proyecto número 3 les vincula a los educadores de instituciones educativas necesitamos comprometidos profesores docentes que quieran enseñar el proyecto número 4 vincula a las organizaciones de investigación y desarrollo con estas de la mano nosotros sacaremos del país adelante el proyecto 5 vincula a las empresas y organizaciones del sector privado sin duda que el sector privado es un punto tal en el desarrollo del ecuador el programa 4 turismo y desarrollo sostenible es prácticamente el más amplio porque en el proyecto uno implementa la creación de destinos turísticos como fuentes de desarrollo zonal en cada una de las localidades donde este plan vaya a ser difundido proyectos para el desarrollo sostenible son varios proyectos que van a estar encaminados justamente ya en las mejoras en sí de las comunidades tal es así que nosotros hemos dividido varios proyectos en este eje el proyecto 1 es la creación de un inventario turístico vivencial creación de las guías y rutas turísticas y desarrollo del turismo rural comunitario para que se desarrollen localmente la siloteca es una biblioteca de árboles que sería la primera que se cree aquí en el ecuador una de las pocas de américa y del mundo el valor agregado a los productos cultivados también para desarrollar el proyecto turístico diferencial sostenible que incluye el procesamiento y valor agregado artesanal de materias primas tradicionales la comercialización sostenible de productos de laboral los el objetivo principal de la comercialización es justamente dar trabajo del trabajo nos da seguridad porque el ecuador es en paz el ecuador es solidario tiene unión amor y esperanza todos somos del ecuador porque todos somos del ecuador todos queremos paz